Hola, hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Hacer rocha lavar, que esté súper limpio. Vamos a hacer una competencia, el que gana pelando. Esas papas enteras, ¿qué vamos a hacer? Hola, hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en el campo y nos encontramos con unas deliciosas papas chauchas. En esta ocasión vamos a pelar. Para pelar, lo primero que tenemos que hacer vamos a lavar porque están súper lodas y vamos a lavar las papas. Lo primordial, ponemos un poco de agua para lavar. Y vamos fregando. Vamos a fregar así y ya van saliendo ya. Y luego le pelamos. Estas deliciosas papas, miren amigos. Miren, qué grandotas. Miren estas papas. Estos ahí, solo en el campo, vean. Seguimos lavando así hasta acabar. Hacer otra lavada, que esté súper limpia. Bueno amigos, con esta lavada sí ya vamos a pelar luego. Ya se les ve blanquitas, miren. También este, esta es la diferencia. Esta es la papa chaucha larga y esta es la papa chaucha huevo, que dice. Son ricas, las dos. Bueno amigos, aquí nos encontramos con mi hermana. Bueno, es la primera vez que va a salir un video. Ahí está. Se llama Livia Natalí. Que me va a acompañar acá. En esta ocasión vamos a hacer una competencia, amigos. Aquí tenemos las papas. Y en esta ocasión vamos a hacer una competencia. El que gana pelando, va a ser la base, va a ser de 30 papas. El que gana pelando las papas, no va a cocinar. Entonces, el que perdió tiene que hacer unas deliciosas papas enteras. Entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar a 30 papas cada uno. Así es que ahorita vamos a empezar. Vamos a empezar. No, 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 no. Pela despacio, güey. Y ya te me vas a ganar. Que huevada. Ya salió pedazo. Oigan, amigos, pero hay una confusión, ¿verdad? Acá estamos pelando las papas más chiquitas. Sabemos que pelan los grandes. Desabaito. Que huevada. Oigan, yo creo que para pelar papas, sí, las mujeres ganan, ¿verdad? Oigan, yo creo que para pelar papas más chiquitas. Oigan, yo creo que para pelar papas más chiquitas. ¡También! 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 Claro, yo estoy sacando con todo papas. Oigan, yo creo que para pelar papas más chiquitas. eso es trampa pelaste la más chiquita comenten amigos quien va ganando esta vaina ya no funcionó mi cuchillo si es fuerte es grande cuantos llevas tú veinte y seis e veinte y cuatro amigos creo que ya doy por vencido cuantos llevas veintiocho veintiocho dice amigos veintiséis veintinueve veintisiete veintiocho 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 ya nada ya ya y ya me toca a mi hacer de cocinar las papas ya que veinte ya me ya me ya perdí ya perdí ella me dio ventaja vean con dos de diferencia me ganó con dos de diferencia fue y yo pelé más pequeños pensando ganar Pero nada, vean Ahorita va a pelar esta Esta papa, miren, vean, que grandote Esta me va a comer yo, miren Que grandote la papa La voy a pelar Bueno amigos, como les comentaba Esta es mi última papa, la papa número 30 Que me toca pelar Y la grandote, la más grandote estoy pelando yo Ya pues pelando esto Ya tengo que ir a hacer unas deliciosas papas enteras Ya pues me tocó a mi Así es amigos Tienen que aprender a ganar y perder Que vainas Ya perdí ya Así que mi hermana Pela rapidísimo las papas Igual yo también pelaba rápido Pero Ya fui el perdedor Amigos, esta vez si me rendí Ese que peleé Papas, como les iba comentando Las más pequeñitas pensando ganar Miren esta papota Este es acá en el campo Dan estas papas Amigos, les cuento que no No es porque no se pela bien Ni nada de eso Estas papitas tienen unos ojitos Que quedan así mismo Son así mismo las papitas Y si le sacamos ya queda muy, muy hecho huecos Toca hacer huecos así Por eso mejor A lo que saque el cuchillo Porque estas papas La mayoría de tiempo Miren como queda La mayoría de tiempo Esto se come solo con cáscara Es súper rico, miren Ahí están mis papas Aquí están las 30 de mi hermana Ahora sí toca hacer Unas deliciosas papas enteras Amigos, ya me tocó Bueno amigos Aquí ya nos encontramos Ya con las papas lavadas Todo listo Ahorita vamos a poner Que cocine adentro en la candela Sin nada más que decir Vamos a poner que cocine Pues amigos Ya me tocó hacer El almuerzo Las papas enteras Miren amigos Como pueden ver Aquí ya ponemos Las papas que cocine También estamos haciendo Acompañado de un delicioso arroz Miren estas deliciosas papas enteras Que vamos a hacer Ya paré la olla Ya estoy haciendo en la candelita Miren esta belleza Miren amigos Ya tenemos las papas cocindadas Ahorita vamos a estilar Nada más ya Miren amigos Como pueden ver Vean estas deliciosas papas enteras Están deliciosísimas Miren Ve Riquísimo Buenas Buenísimas Deliciosos amigos Deliciosos Miren allá Pues cumplí El reto De cocinar Las deliciosas papas enteras Deliciosos amigos Miren Bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy He cumplido el reto De cocinar Las papas enteras Bueno amigos Nos vemos la próxima Con un nuevo video Con este mismo personaje Así es que Chau chau Se me cuidan Comentarán Para más retos Con mi hermana Chau chau Se me cuidan Chau 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 ¡Gracias!